¡Suscríbete al canal! 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 Muy abierto por mi gusto O sea ¿Qué pedo? ¿Qué va a pasar? Todo este business, todo este rollo ¡Lol! Solo queda uno Esa no la vi venir, créanme Creo que el stream se está viendo Muy bien Eso me agrada Mi pregunta es ¿Por qué traigo yo a JD? Por ejemplo ahí vi a un dumb zombie Y a este Delcon Güey ¿Por qué traigo yo a este JD? Yo traía al JD pero el vintage ¿Qué me cambiaron de paso? Ahorita checo No sé No, a lo mejor me voy a quedar allá en este modo de juego Sin dudarla Ah no ma What the fuck Ni siquiera vi que me apuntara No, pues GG, ¿verdad? Ok Ahí me asustó este dado Ya saben, disculpen si no he subido contenido al canal Aparte de la campaña de Assassin's Creed Pero pues mi capturadora sigue rota Como mi vida Pero pues bueno, para navidad creo que voy a encargar una Que la chinga Pero que el arco no lo traíamos nosotros, tío Ok, me están invitando a A A A pinches Chatear Pero no puedo, ¿verdad? Estoy haciendo stream Este Pero sí, creo que ya para navidad ya seguro que voy a tener una Una capturadora Este Voy a ver dónde saco el dinero, ¿verdad? Pero Yo es lo más seguro Y es uno contra cinco No, pues ya fregó No, mejor tiro de lo dicho No va a matar a ninguno Y Sí, ya, ya ganaron Ok Pero decía que el primero que llegara a tres rondas So Sí se acabó, ¿no se acabó? What the fuck Sí, sí se acabó Destrucción nuclear No No me gustó mucho este Forhard La verdad Pero al parecer creo que va a ser en el mismo mapa Ok Recompensa P Guardián, zona de guerra JT vintage Vamos a escoger esta Esta cosa Ok, pero al parecer sí no te puedes ir al menú principal En este modo de juego Es obligatorio quedarte aquí Por cierto Creo que se mamaron un poco Con el hecho de que El paquete de De Halloween Solo pudieras comprarlo con dinero real Creo que sí se pasaron un poquito de De lanza con eso Este es 69 pesos, ¿verdad? No, no es mucho Pero Si hubiera estado bien que hubieran manejado Algunos ¿Cómo se dice? Puntos de De suministros de aquí De Gears Porque pues bueno Cuando Halo lo hace Por ejemplo pues Puedes Escoger entre sí pagar Con Cien mil Puntos de suministro O Rec points O pues sí De plano comprarlo con dinero real Que prácticamente no afecta nada a la juego ¿Verdad? Pero pues Afecta Monetariamente A ti Ya pasaron 20 minutos De De stream Se pasa rápido Y al parecer No se une nadie Y ya se fue Uno No, no Vamos a salir No 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 me gustó que Que no puedo usar a mis personajes Me gustó A ver Personalización Hombre Los cambiaron por de facto ¿Qué onda? No Ahorita Parece que tengo a JD Vintage So What the fuck Con ese modo de juego Vamos a jugar algo de No ¿Qué es? Escalada y ejecución Escalada de 25 minutos Es neta Eh, pues arre ¿Por qué no? No, competitivo ¿Verdad? Pero Y, y ¿Qué se le va a hacer? Ya todos los del modo de juego principal Ya los tengo completados Prácticamente Duelo de ejecución Duelo por equipos Escalada Vamos a escoger esto ¿Qué se le va a hacer? 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 Mmm Sí Sinceramente no sé ¿Qué es escalada? Eso Dura mucho A decir verdad Para mi gusto Pero vamos a ver De qué trata Nunca me di a la tarea De investigar Bien Qué Qué es Ok gente Para los que vayan a ver esto resubido Lo estén viendo O bueno Los que estén en el stream No sé Como sea Le voy a subir el resubido Creo que Para ¿Qué les parece bien? Para el martes No Para el lunes Para que No Sí Para el martes Para que Para lo menos Estos dos días Que quedan Este El video de Que subió a mi canal De Halo 4 Pues tenga algo de De views Luego ya subo este Y El sábado Subo la parte 9 De Assassin's Creed Para que ya La próxima semana De esta que viene La otra Inicie Bueno Pongamos el capítulo final Capítulo 10 So ya Creo que Va a estar bien Escalada en ascensor Oh genial Hacemos dos Lindo Capturas Rupturas Bajas Batidos Caídos por Puntuación Oh Creo que ya Ya me acuerdo De que trata Este modo de juego Creo que es igual Que captura La O rey de la colina Más bien Pero Pues con Con tres aros Si exacto Ok Como pueden ver Soy un TV Un pastor Que Sinceramente Ya los Ah shit Me van a Reflunkear Ok Les digo Sinceramente Los Los arms No me terminaron De convencer Mucho El Sion Si me convence Pero Todavía no lo desbloqueo Así que por lo tanto Este blitz Me queda Super perfecto La verdad Créanme Que me Oh Shit No mamen Ya 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 Entendí Tienes que capturar Los tres anillos Para Para ganar No Para marcar Puntuación So Puedes marcar Puedes hacer Puntuación Oh Podemos cambiar Las armas Ok Vamos a dejar Este Si lo había escuchado Si lo había escuchado No me suena Ah si Como les diga Los arms Me piensen Mucho No se Aunque si Como locus Prácticamente Y Como pues Ya no es La única Variante Que hay En el modo De juego Pues Pues Creo que Si me llama Un poco Más la atención Los Que vienen Siendo Los Dibis A ver Si mi equipo Ya se pone Las pilas ¿Verdad? No es cierto La regala Es la carga Activa Me costea Más Oh Que bien Y viene Todo el equipo Enemigo No 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 Shit Bueno Los retras No manches ¿Qué están haciendo? ¿Cómo que nada más están capturando una zona? Güey Se está disparando entre ellos Qué pedo No No Ya va a valer otra vez Oye Pues ¿Con qué clase de equipo me toca? No 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 Fui En En serio Se están matando entre ellos No 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 sé Qué hice Y ya Nos abandonaron Hombre Si no Nos saltara Más O sea Ha sido Tóxica Son todas las comunidades De los juegos Obviamente Estos se van a aprovechar Prácticamente Ah Por favor No Es que No No Se pasan En serio En serio Para esto Podían más variedad En el Gears En el Gears ¿Fueron tóxicos? Es en serio No sé No sé No sé Que está haciendo La verdad Colocando normas A lo estúpido Pero pues Pero bueno Para estos compras No les No les afecta Absolutamente Nada Oh Genial Y creo que soy El único que está jugando A fin de cuentas No sé No sé No sé No sé No sé ¿Saben qué? No Yo no estoy para estas cosas La verdad Perdóname, pero no No estoy para que se anden matando y haciendo jueguitos de niños Entre el propio equipo, ¿para qué? No, no, la verdad se pasa Mejor para no hacerle tanta... Ah, ya perdimos media hora y solo hemos jugado una partida Vamos a jugar nada más Uff, no sé Duelo por equipos Vamos a jugar Arms Race, la verdad Quiero mejorar mi rango No quedé satisfecho ahí Administración de recompensas Vamos a usar este Tiros a la cabeza Vamos a darle en personalización Nomás para hacerle al mame Vamos a ver el enjambre Pastor Ninja, what the fuck Pastor Sombrío Pastor Vintage Dead Eye Este está chido Ok, todavía no se cargan las texturas Típico Pero les digo, ningún Swarm me convence La verdad Estos tres como que todavía Pero según yo me acuerdo También había visto uno Que sí, sí me llamaba la atención No lo vi muy bien de reojo La verdad Pero creo que es un Swarm Que prácticamente es muy delgado Y no sé, me llamó la atención No creo Creo que estaba alucinando Por ese entonces O si no es que es el El francotirador Pero pues no me cuenta La verdad Ok, somos Swarms otra vez Oh, qué rico Qué rico Soy un robotito Una vez me aventé Un ave maría Con el boomer Fui la primera muerte Sentí tan pinches Me sentí acá bien pro Pero no lo grabé No lo grabé porque Pues tengo Bueno, tenía configurado El DVR para que Grabara tres minutos Pero como que Era mucho Y de aquí hay que llegar El clip pues se perdía Prácticamente este business ¿Verdad? I know manches Oh, qué bien Creo que lo golpeé Simplemente Sí es cierto Y ahí teníamos La tercera muerte Ya Y habíamos cambiado De arma No, no voy a Desprender Estas balas Ok, ahí está Ay, me pegó el arco Qué desgraciado Aunque ellos Tenemos arco También nosotros Pero creo que ellos Ya van a cambiar A Dropshot Sí Efectivamente Pómense perros Oh, ya Tan pronto Vamos a dejar Dejarnos hacerlo bien ¡Shit! Ok, ya tenemos Dropshot Pero ya van a cambiar A ¿Qué se llama Trituradora? Digo Recortada magnética Digo, digo Trituradora Trituradora ¿Qué? Ah, pues Sí, ¿verdad? Ah, la regué Bien rico Ya cambiamos Todavía una Trituradora Vengan Vengan Ok, yo Atom rápido What the fuck No estoy haciendo Nada ¿Qué hora que es? Hammer boost No, hammer boost De marxa Si les soy sincero Me gusta un poco más La marxa De Del judgment Oh Pero mira Cómo le volé La chompita La chompita Papu Ok, tenemos Lancer Ah, por favor Ayer también Ya traen Lancer Bien Ya vamos a cambiar Creo A Retro Lancer Ah, shit Reviveme Gracias Ahí ya traemos Retro Ah, mira ese Bug Papu Solo salió Aceite Este Creo que fue buena La implementación De algunas cosas Del judgment Sinceramente Es una lástima Que hubiera sido Todo lo rescatable También el modo De fuego Fue rescatable Pero pues bueno Allí en judgment Era simplemente De todos contra todos No era por equipos Pero creo que había Más armas allí No Del judgment No recuerdo Pero creo que Hasta se hacían Matar con granadas Todo bien Bueno, uno aquí Nomás de bonito Haciendo nada Bueno, no Está la volada De mi chompita De chompita Que hice, verdad Aquí está Esa asistencia Que acabo de hacer Ok La Hammer Boost Está Super Finches Rota Aquí en el juego La neta O sea Si en la beta Yo me quejaba De que no hacía nada Aquí prácticamente Se los carga Todos Ok Ya se quedaron Ese JD Ya vamos a pasar A Enforcer Sí, sí Enforcer Lo andaba Confundiendo Con la Ember Ah, sí Revívene Gracias Revívene Gracias Ya no Ya cambiamos A Nashor De hecho Creo que sí En George Me daba mucho más difícil Porque era Todos contra todos Porque prácticamente Te hacían bukake Y pues Te trababas En una arma Cuando otros Se avanzaban Prácticamente Ah, ya tenemos Un francotirador Avisen Aquí ya me volaron La cabeza Avisen También Ah, ya tienen Embar Estos Vaya Nosotros también Tenemos Embar Pero no he hecho Nada Ah, sí Sin un D Sinceramente Sí siento Que Estabas un poquito En acostumbrarte A la Embar La verdad Ah, mira Esa volada Es chumpita Papu Bien Y ya solo queda La De hecho Creo que Esa volada Que hacían La Esa Que hacían matar Ahora solo con la Gordon y la Y la Volto Me acuerdo bien Ahora, ahora, ahora Esos lagazos Esos toqueteos Ah Ah Mira esa Volada De chumpita Papu Y ahí ganamos La primera ronda Ah Y voy en último Madre mía Willy Es que le estoy Regando A la Regé Bien, ahí está uno Y no Nadie más Aquí estás Pero no le di Ah No Me lo aplicó Era mí Y la dejé ir Pero no sabía Que también Con ejecución Te Bueno De ese estilo Te marcaba También la La baja No se la pequé No se la pequé Ahí está Nadie Ya deben de andar De nenas Por acá Ok, aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno Ya Recarga Recarga Suas Ah, que bien Por Dios Tío Ah, que bien Ya recarga Ay, no manches Ya traen Dispulgadora Bien Ya, ya, ya Hacer No manches Ya traen Marks Es neta Ah, que bien La activa Ola Ni nada Bien Ah, que rico Ok, lancer Vente, vente, vente Bien 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 No, idiota Y se me escapó Ese Kim Bien, güey Y nomás Cómo va volando Este desgraciado Y ya no No manches No manches Ya también traen Traen esta La, 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 la Retro Y ya nos arrebasaron No, o sea, no manes Chingas que ese Kim Y la regó también Ese compañero Y si vio que ya lo estaba matando Ah, no ¿Qué dijo? Me robo la kill Bien, hombre Si vas a robar Pues al menos Que así sea Me la debías Así que no No le hagas mucho Al mame Carga No No Me raní No, no me raní No Me traen enforcer también No Chido, de verdad No 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 Ok, gente Después de esta partida Ya la voy a dejar ahí Porque no, ya está petando Mucho mi internet Ah, me lo ganaron Si, se me hace que ya después de eso Ya la voy a dejar Si, streama algo corto Pero bueno, es mejor que nada Ya tienen voltos y todo Chido, bro Ya nos van a ganar esta ronda Es que no, se me empezó a laggear horrible Si, ya nos ha ganado Ok, la ronda es decisiva Y la ronda del me voy También que viva el stream Pues no sale con No sale con Ok, bien Ya empezamos bien Ya empezamos bien Ay, no Ya empezamos mal Ok Este ¿Qué estoy haciendo? Quítate, tío Oh, no te atravieses No te atravieses La neta, no se la pegué Vamos a los cachazos, hombre Puño limpio Ah, qué bien Tío Yo madre Dejamos Ya estamos Potras roxando ¿Qué pasó? Ah, ya traen este, ya traen el triturador aquí Pero no quise invadir Ah, ya vienen por acá Si no, en serio Ya estoy perdiendo cuadros Y ya, esta es la de nuevo, gente Ya traemos trituradora también Pero no sabemos usarla ¡Mónica, eres mía! ¿Quién? Ya con las... ¡Chinga! ¡Chinga! Ah, a Edward le gustó la actividad Gracias, compa Gracias Gracias, gente bonita Ok, ya traemos Lancer Ya los remontamos ¡Shit! No, no, no ¡Ay, no, man! ¿Cuándo llegó Keita ahí? ¿Cuándo? ¡Handa al bendito favor! Dios mío, sí que fue un bukake ese Ahí está, enfalado papu ¡Quítense! ¡Quítense! ¡Uuuh! ¡Ah, ya traemos Hammer Boost! ¡Avisen! Ok, Nemesis Al parecer JD era mi Nemesis Nunca inviendo Bibi Ok, ya vi donde O sea, aquí mismo se sigue armando el bukake ¡No mame, no mame, no mame, no mame, no mame! ¡Gracias! ¡Fuuuuh! ¡Con pita cun! ¡Nos llegaron por detrás! ¿Qué onda? ¡Sí, nos llegaron por detrás! ¡Ya valió pene! ¡Ya valió pene! ¡Ya valió pene! ¡No, no, la revirtieron! Manche, yo era porque el respawn me está cagado No, pues sí, hombre ¿Dónde está mi equipo? Ya trae un nashir, o sea ¿Por qué se dispara? No entiendo Pero también yo me vamos remontando Por, ah, por favor, hombre Siento que no me gusta el enforcer, no tiene nada de balas Y luego para la campaña que te obligan a usarla casi la mitad del tiempo Pues sí, ¿verdad? No, pues cuando quieras recargar, ¿verdad, compa? No hay pedo Deja de laguearte por cinco segundos, hombre Ya voy a terminar de transmitir Ah, gracias Le regalaste una muerte Qué bien Ya, 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 ya Ah, yo pensé que ya traíamos la Voltos, de hecho Chin, es que estamos muy Bueno, a mi parecer estoy muy lejos Pero no estoy usando la Voltok Ya, papu Dos muertes, dos muertes No la pueden revertir No tienen por qué Ah, no, 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 no puede ser No puede ser No, me la creo Oh, se ganamos Oh, oh Shit, man Shit Ok, gente Muy cardíaco este La verdad Ok Quiero ver mis recompensas Ok, nada mal Vamos a salirnos O creo que nos saca directamente al menú Yo no me acuerdo Ok Tip Vamos al menú principal Y vamos a ver algo No, todavía no completo mi Operations Lead Pack Les digo Este es el Ah, 89 Ley, mal Yo pensé que eran 69 Pues O sea, se pasan Con ese pack Ok Yo quería abrir un pack Aquí Pero al parecer no tengo Y no tengo dinero suficiente Para comprarlo So Hasta aquí el stream, gente De hecho casi cumplimos la hora Este No estuvo tan mal Pero pues bueno Espero que les haya gustado Ya saben Eh Gracias por todo el apoyo Perdón Durante estos dos años Espero y Me siguen apoyando De la misma manera Este Y sigamos cumpliendo Más años Así que pues bueno Gente Gracias Por todo el apoyo Ya saben Y pues bueno Sin nada más que decir Ya saben Yo soy Deadboom85 Y nada más que decirles Game Over Uuuuuh Uuuuuh